¿Ustedes conocen arroz a la tumbada, los orígenes y de dónde es? Estamos en Veracruz y ahorita sabrán todo lo que está relacionado a este platillo, ahora muy mexicano. Chimo, platico de la historia del arroz. Yo lo he visto, un arroz muy diferente a todos los arroces que conocemos en México. Un arroz muy caldoso. Contaba mi abuelo que él se iba a las 4 de la mañana y agarraba lo que encontraba en la casa, 3, 4 tomates, un cuarterón de cebolla, chile. Se iban a pescar, a trabajar y lo que pescaban, camarón, pescado, agarraban y hacían la leña y eso en realidad era su alimento. ¿Y por qué caldoso? Porque pues ya no podían comerse una sopita, entonces le echaban más agua. Entonces comían el plato fuerte junto con el caldo. ¿Y por qué era tumbada? Salía del fogón, lo tumbaban al plato. Eso es la versión de mis abuelos. Lo tumbaban al plato. Al plato, sí. ¿Vamos a verlo? Pues claro que sí, te invito y vamos. Bueno, a ver. Normalmente lo hacemos en una cazuela de barro, le ponemos un poquito de mantequilla, que esto ya hoy en día lo hacemos más gourmet, le ponemos los chiles. Veo que siempre, siempre, en cualquier parte que voy, la mantequilla no se deja calentar. Recordemos que el tipo de fusión de la mantequilla es diferente del aceite y agregas el chile al momento que la mantequilla. Sí. Para no quemarla, ¿eh? Importante. En el arroz, mientras que se sorfríe, vamos haciendo la mezcla del tomate, la cebolla, el chile. Vas a una salsita. ¿Qué tienes aquí? ¿Agua o qué hay aquí? Es una poquita de agua. Agua. Tres dientes de ajo. En la comida gourmet le ponemos aceitunas y alcaparra. Esto anteriormente, pues no lo teníamos. Es una influencia española. Vamos a ponerle unas pocas de hierbas. Este le llamamos orégano grueso. Yo lo conocemos como orégano, orejón. Sí, sí. Orejón. Orejón. El cilantro muy rico, el cilantro de piquito o cilantro habanero. Es un cilantro que la verdad, mira, huélelo. Con un olor, créeme, lo que le da un toque especial a la comida. Una meñadita. Ponemos una pizca de sal gruesa. Tienes aquí la mantequilla, el chile al árbol fresco, el arroz y la huevara. La hueva de naca. Que prácticamente la naca, el tamaño, es igual que la hueva de naca. Qué rapaz, así debe ser. Presumido, no sé, por aquí. No, no, es que tenemos... No, quédate de cuidado. Bastante, bastante. Aquí está el aparado. Vamos a ponerle un poco de pulpo. Vamos a ponerle el agua hirviendo. ¿Qué tanta? Vamos a ponerle, se le pone a tapar un poco más. ¿Por qué? Porque el arroz a la tumbada va caldoso. Tú me dices, ¿eh? Ponle más. ¿Qué más le falta aquí, Seba? Bueno, aquí ahorita le vamos a poner la jaiba para que se vaya cocinando. Entonces vamos a ponerle el camarón prieto. Camarón fresco y pescadito. Claro, sí. Ahora sí lo vamos a tumbar. Mira, lo vamos a servir. Ahí está, Nico, listo para degustar. Pues vente. ¿Cómo ves, Nico? Nuestro platillo típico de alborado. No, no, con muchos huevos, ¿eh? ¿Cómo con huevos? Con mucha hueva. O sea, mucha hueva de naca. De hecho, la extraemos de esta región, mira. De estos. Ya, 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 ya. ¡Alu! Cocineros mexicanos ya va a comenzar. En Azteca, siete juntos van a cocinar. Cocineros mexicanos.